Se salió de contra la manifestación del pasado viernes por la tarde. Como recordarán, la manifestación fue para apoyar y exigir justicia por la muerte de Giovanni en Jalisco. Y pues no solo quedó en una manifestación, porque los manifestantes arremetieron contra las instalaciones de la Fiscalía del Estado y Palacio de Gobierno. La Fiscalía General del Estado ya abrió carpeta de investigación por estos hechos. Se quemó una patrulla, se rompieron cristales, se pintaron paredes, banquetas, se destruyeron artículos de oficina y hasta se quemó una bandera. Aquí en Contrarreplica les compartimos una transmisión en vivo de uno de los manifestantes, donde pudimos darnos cuenta que después de un rato llegaron elementos de seguridad. Y si les digo que después de un rato es porque realmente pasó un buen rato. Hablamos de aproximadamente una hora en lo que tardaron en llegar los elementos de seguridad para desalojar a las personas que se encontraban en ese momento justo ahí en pleno caos. Ya ni porque estaban ahí cerquita del lugar. Así que los manifestantes tuvieron mucho tiempo para poder desatar el caos. Lo malo de todo esto es que las pérdidas generadas por este caos obviamente pasaron del millón y ¿quién lo va a pagar? Pues nosotros con nuestros impuestos. Otra cosa mala fue también que comenzaron de cierto modo violento a llevarse a la gente e incluso al parecer a gente inocente que solo iba pasando por el lugar. Se confirmaron tres mujeres y nueve hombres detenidos y entre estos doce detenidos, dos son menores de edad. Pero el día de ayer domingo ya dejaron en libertad a estas personas y se informó que se mantienen las investigaciones por los daños generados. Y a quien andan investigando con estos hechos es a nuestro querido Mijis. Pues el diputado a través de sus redes sociales anunció que se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos del viernes. El mismo Mijis dijo, no m**** por querer ayudar a la banda detenida ahora están diciendo que yo organicé la movilización y que están investigando en la fiscalía. ¿Y por qué lo involucraron al Mijis en todo esto? Pues según el radar, algunos de los jóvenes que fueron arrestados tienen una relación personal con el diputado Pedro César Carrizales. O sea, el Mijis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales slp.contrarreplica.mx y en Facebook e Instagram nos encuentras como Contrarreplica San Luis Potosí. Yo soy Noemi Santana y esto fue Clix.